Resident Evil Ay, gente, por un momento pensé que no salía vivo de ahí, pero... De manera que por lo menos hayan visto a lo que me refería, ella fue Lisa Trevor Un conejido de indias, como estaba comentando, de lo que viene siendo para la corporación Umbrada Se pasaron de lanza con ella, todo por querer experimentar con ella lo de los virus, el virus G, progenitosis, no estoy mal Y donde voy, Dios mío, estoy más perdido que dan en el día de las madres, como dicen Ahí está, Dios mío, cuidado con este zombie, que es más fácil de esquivar a Ender Inclusive, se queda ahí pegado ahí, un bugueado Pero en fin, a lo que lleva de que, pues sí, esa es su realización Me da tanta risa, porque sí, yo comentaré algunas cosas de la película que les dije hace rato Pero es que, es que... Bueno, voy a mencionar unas cosas que sí tiene que ver con Resident Evil Supuestamente, él trataba de primer juego, pero se saltaron olímpicamente varias cosas Y descanonizaron horriblemente mucha, mucha, mucha gente Primero que todo, puesto que ahí sale Lisa Trevor precisamente, por eso quería hablar de eso Sale Lisa Trevor, pero de una manera tan tan curiosa, porque ella sale en un lugar que nada que ver Ella la encerraron acá, sí, pero durante los eventos de esa película Como que hubiera sido, no sé, hubieran sido varias Lisa Trevor, porque no se están... Era una situación bastante rara que, a lo que voy Puesto que ella se hace amiga de otro personaje llamado Jill Si no estoy mal, no, no, Tlaire, perdón, Tlaire Reti, que es la hermana de Triss Y por alguna razón, pues estaban en el orfanato de Raccoon City Si, otra cosa que también hicieron es de que Brad, de este juego Supuestamente él está haciendo el tonto ahí afuera, o no sé por qué, pero como que de alguna manera Está queriendo contratar a los oyentes de aquí dentro de la mansión, ¿no? Creo que no debe haber hecho eso Y a lo que voy es de que el tipo también muere O sea, el tipo lo llega a apuntar a un zombie Y llega a estallarse con esta mansión, traiendo un gran catastrófico Y haciéndolo como la forma de que Oye, ahora cómo escapamos, ¿no? Si ya no hay helicóptero, ya no hay alguien que nos rescate Y no, resulta que ellos se fueron a, como decirles, a conocer a los otros personajes Que son Leon, Kennedy y, como les estaba comentando, Claire Se unen a ellos y es como que al final Como que los tres juegos, bueno, como No, 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 los dos juegos El uno y el dos Coexisten al mismo tiempo O sea, increíble la forma de aberración que hicieron con esa película Con esa cuestión rara Yo le voy a como un experimento raro Porque sinceramente no le llevo Bueno, no le llevo ni pata ni cabeza Más que todo porque como que Como que el Resident Evil 0 nunca sucedió Y menos el Resident Evil 3 Dios mío, con la enemigo O sea, no existieron Y tampoco O sea, salieron todas las cosas de la mansión Las cosas chidas Como, por ejemplo, este mini Este pozo No minifuego Este pozo que vamos a hacer De bajar el agua, gente No sucedió O sea, no Nada de esta mansión de las arañas Bueno, sí salieron unas arañas Bueno, no sé si recuerdo si salieron unas arañas Pero es que, Dios mío Fue una aberración horrible Porque todo lo que aparece aquí Ni siquiera sale el Tyrant Que es el jefe que vimos en el Resident Evil 1 Aquí es como el jefe final Que... Más o menos parecido No es como el jefe final realmente Pero sí aparece por ahí Bueno, sí, sí Realmente se puede considerar jefe final Pero depende de la ruta que elijas Pero en esta ruta Si la vamos a ver Porque como planeo hacer todo Planeo rescatar a nuestra compañera Che, por cierto Hablando de compañera, gente Si voy a hacer la ruta de Jill Como les comenté Pero planeé hacerlo De una forma más Un poco más de reto, ¿no? Ahorita... Ya sé que ya la jugué Por eso es que ya más o menos Es lo que me espera Y... Me alegra de que, pues, la pueda Como les digo Traer una modificación diferente Porque me quiero poner un reto Pero no sé con el de todos No sé si en modo... Difícil O... O... Otros que existen Que es el survival mode Algo así Que es... Ok... Manito... Cuervo del demonio No me acuerdo si... Creo que... No, en el momento todavía no tenía que venir acá Sino que al otro lado de mí Que soy bien imbécil Para por fin... Ir a la casa de las arañas La mansión de las arañas Gente... Ah... Y bueno... Eh... Ya no comenté lo delisa feo Solamente como para terminar de... De hablar de eso... Eh... Que ahí en la película Es aberración Ella... Ella se hace amiga O fue amiga de Jill De... No, de Jill no... De Claire Y... Y nada más solo porque... No sé por... O sea... Ni siquiera te explican por qué fueron... Se hicieron amiga O sea... Supuestamente esa niña No tiene... No tiene uso de razón Ella quedó... Totalmente... O sea... Ir reconocible... De por sí... Y mentalmente... Pues a saber... Pero... Por alguna razón... La única... Eh... Un vínculo... Que por así decirla Es con la madre Porque no... Porque dejó de verla hace bastante Entonces incluso después de la... Bueno... Eso no vamos a ver en el juego, ¿no? Incluso después de la separación Y todo eso... Que te hicieron... Pues... Ella todavía la... Tenía ese... Como de conocimiento en su mente De que... Sabía que... Ella era su madre O sea... Un vínculo... Muy fuerte... Pero lo que voy de que... En la película es como que eso pasa... O sea... Lo borran de resistencia... Borran... Borran demasiadas cosas, gente... Como para decirles que... Que ni siquiera... O sea... Ni siquiera... Fue una película de Resident Evil 1... Sino que fue más del 2... Es que eso es lo que más me da risa... De esa aberración... Porque realmente... Ni siquiera tomar... Solo tomar un poco de la mansión del 1... Y ya está, gente... Richard ahí muere de un principio... Ok... Creo que... Me tardé demasiado... Para sacarlo de los... ¿Cómo se llama esta cosa? De... De... Para guardar las cosas de... Y guardar la partida, ¿no? Yo por cierto... Esta zona es bastante rápida... Si tú la haces bastante bien... O sea... Si sabe lo que tiene que hacer... No da tanta vuelta... Pero por lo menos... Yo pongo siempre esta caja por este lado... Porque por el otro... Siento yo que es bastante... Probable de que me caiga antes de ponerla... O no sé por... Pero no sé por qué... Pero pienso que no aguanta demasiado... Y en fin... Todo esto... Que como estaba comentando... No sale en la película... Así que... No sé cómo olímpicamente... Se saltaron todo ese aspecto... De... De... De juego... O sea... Increíble... Y como para terminar... Lo que le está comentando... De Lisa Trevor... Pues al final... Ella... Ni siquiera... Como decirle... Reconoce a la... O sea... Tiene vínculo con la madre... Que realmente es lo... Como que lo esencial de este juego... ¿No? Como que es su... Es su debilidad... Esta la araña... Maldita... Bueno... Tarántula... Entonces en la película... Esa aberración... Al final... Resulta que ella... De la nada... O no sé por qué... Se hace mirar el creer... Cuando... Cuando... No sé... O sea... No sé si eso fue realmente... Que pasó... Solamente que lo adaptaron... O sea... No sé cómo... No sé si hicieron eso también... Que la verdad... Pudo haber pasado... Es cierto... Ok... No sé por qué tenía que... Ir... Ahí arriba... Si no hay nada... Vamos a ir avanzando... Hay que... Tener cuidado... Porque bueno... Solo necesitamos este libro... Y ya está... Por cierto... Aquí... Bueno... Hay un mapa... Y una hierba... Pero no me interesa... La verdad... Quiero seguir avanzando... Lo más que pueda... Que hay que retroceder aquí... Ok... Ya... Vamos... Vamos bien gente... O sea que vamos... Acorde a lo que tenemos que hacer... Ahí hay un mapa... Por si acaso... Solamente que quiero venir aquí primero... Porque... Tenemos que hacer un puzzle de... De... De matar a una... De... De fumigadores gente... Ah... Cierto... También me da... Bastante risa... Este informe de... Sobre la planta 42... Que ni siquiera sale ninguno... Los jefes gente... Ni siquiera el Fistome Head... Ni siquiera esta planta 42... O sea... El único... A lo mucho que... O sea... Ni siquiera los Hunter gente... O sea... Ni siquiera esos tipos... Salieron en la película... O sea... O sea... Solo el único... Momento... Icónico... Que hicieron... Fue... La del avistamiento de Primer Zombie... La... La cutscene de la Primer Zombie... Que esa ya es un clásico... De clásicos... De con la saga... Creo que a lo mucho fue el único... Que realmente representaron bien... Así que... No sé por qué... Se saltaron míticamente todo gente... Bueno... Y aún así... Pues... Quedó... Medianamente decente... Porque no sé por qué... Los zombies... Tenían como... Maquillaje de payaso... Pero sí... No parecían zombies... Parecían... Jejeje... Tipos con... Ay... En serio tú... Eh... Tipos con harina en la cara... Y... Fue algo bastante... Ay Dios mío... Fue algo bastante... WTF eso... No sé por qué el maquillaje... Le decayó tanto... Jejeje... No sé... Ok... Ya... Saliendo de acá... Tenemos que volver... Como les digo... Esta... Esta parte... Bastante tediosa... Pero es bastante fácil de hacer... Solamente que yo... Pues doy vuelta... Como un imbécil... Ya que cierro la llave... Perfecto... Ah no... Que la casa invitada... Dios mío... Con razón... Si... Allí estuvieron... Capturados... Lo que venían siendo... Los... Los familia de... De los... De los Trevor... Realmente... Da... Bastante pena... La verdad... Porque bueno... Incluso aquí... Allí... Se pasa mejor vida... No voy a decir más nada... Si... Es lo que... Espero que no... Me censure... Lo que viene siendo... Youtube... No... Esperemos que no... En el futuro... Esperemos que... Cuando esto se esté... Subiendo... No... No haya sido censurado... Bueno... Aquí toca parte de lo que... Que tengo que hacer acá... No sé si aquí era donde tenía que mover las cosas... Estas... O... O... En fin... No me acuerdo... Estoy... Estoy pensando... Manos a la pistola de autodefensa... Realmente... No le hallo... Chiste... Pero... Casi realmente... Solamente para colección... Como para guardar... Para que... Como recortar... Todas las armas... Si... Allí pasa mejor vida... Como dije... Colgo los tenis... Ni modo... Que se le va a hacer... Pobrecito... Y bueno... Aquí toca era donde tenía que venir... Para poder... Recolectar... Al Gito... Que no me acuerdo que era... Si lo sé... Me estoy hablando del juego gente... Estoy... Estoy sin idea ya... Ha sido bastante rato... Que he estado grabando... Por eso que ya... No puse por eso... Hablar de la película... Precisamente... El... Aquí toca... Había dos... Una semana... Y si... La llave... La sala de control... Que es ahí donde vamos gente... Lamento que como siempre... Ruido de fondo... Pero bueno... Pues ese zombie puede ser peligroso... Así que mejor dejémoslo ahí... Y salgamos de prisa... Listo... Ya ahora podemos... Meternos... A esta habitación... La que tenía este número... Eh... No es esa... Fred es la otra... Ahí está... Gracias... Si... Como te digo... Lamento el ruido de fondo... Que a veces sucede... Pero es que... Realmente no puedo controlar nada... Está todo realmente... A veces calmado... Cuando yo estoy... Eh... Eh... Sin hacer nada... O no haciendo otras cosas... Pero... Cuando yo quiero grabar... Es como... Que de repente... Todo empieza a hacer su ruido... Pasan camiones... Pasan los vendedores... Pasa como que fuera mercado... Acá gente... Y realmente... Me apena... Pero es que nunca he podido... Solucionar eso... O sea... Mi cuarto... O los mitófonos que uso... Pues... Captan demasiado... El sonido de exteriores... Y... Y aunque le meta configuraciones... No... Bueno... Son mitófonos... Perdón... Que no se habla... Son mitófonos que... Que aprovecho que están en ganga... ¿No? Y quizás están en ganga... Porque no son... Ok... Listo... Última caja... Gente... Qué tedioso esto... De que estoy viendo... Hacer esto... Por eso me pongo a hablar... Un montón de tonterías... Creo que voy a aprovechar... Ya que me... Me hice un poco de daño... Con el... El zombie... De la... Del baño... Entonces por eso... Bueno... Lo voy a dejar de mierda... Ah... Por cierto... Aquí nos vamos a encontrar... Con nuestro amigo... Richard... Oh... Richard... El feeling de la saga... Nooo... Pobrecito... La verdad... Richard... Chris... Chris... ¡No! Nooo... ¡No! 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 No, lo siento... No sé que no me debes reír... Pero... Es que... El problema es que el tipo... O muere por la... Por el... Muere... Maldido por el tiburón... Que yo me voy a decir que soy... O... Muere por la serpiente... Increíble gente... Increíble... Aunque... Es que... Es que no sé por qué... A ellos siempre le hacen morir... Y ahora... Y en la película también... Lo hicieron morir de una forma tan tonta... Que... Chris lo dejó valiendo por la justicia... O sea... Dijo... Yo me piro vampiro... O sea... Y el otro le estaba llamando... Ayúdame Chris... Y el tipo... Pues... Mejor se larga... ¿No? Porque estaba como... Que también estaba valiendo... Valiendo mare... Pues esto me parece bastante gracioso... Que Chris no lo haya mordido... Mordido de inmediato... Y en cambio a Richard sí... Lo digo porque... A él se la avanzaron como... Dos o tres veces... Eh... Y no sé por qué... Pero... Nunca lo mordieron... Creo que nunca le hicieron ningún rasguño... Como que... O sea... Tuvieron la oportunidad... Porque estaban haciendo bukake... Pero... En fin... No sé... Ok... Este post es bastante... Terrioso... Ok... Si aquí te dice la válvula... Que tengo que abrir... Cuando haga el procedimiento... Y aquí está el mapa... Lo cojo por si acaso... Y al mapa también... Jejeje... Ok... Aquí no me acuerdo como era... Ok... Esto que después de hacer esto... Se debe... Para arruinar el agua... Que es lo que queremos hacer ahorita... Lo pulsamos... Eh... El... El tiburcio... Lo que hace pues... Joder las cosas... Y arruina lo que... Bueno no arruina... Pero si... Joder un poco esto... Entonces tengo que ir a hacerle la válvula... Pero no me acuerdo como era el orden para hacer esto... Lo que primero quita el seguro... Y después... La válvula... Ok... Ya ya ya... Pues si gente... Me equivoqué... Que por estarle dando rápido... No lo hice... Ok... Después... Era la válvula después... Y de por último... Eh... Lo de la... Esto verdad... Si no estoy mal... Ahora si... Si no... No va a poder hacer... Lo del otro... Que es... Baja la palanca... Ya estamos a salvo... De... Lo que vendría siendo... Eh... ¿Cómo son esas cosas? Si de... De esa... De esa madre de... Del tiburón... Para que se rene el agua... Y no... No nos haga nada al Neptuno... O el Tibulcio... Yo le digo a Tibulcio... Ahí está... Renamos el agua... Y listo gente... Que por cierto aquí... Puedes morir... Si no... Si te estás demasiado... Te puedes morir... Porque esto explota... Lo que sea... O Tibulcio viene... Yo creo que traspasa... Traspasa el vidrio... Y te mata... No sé por qué... Pero... Eso es lo que sucede... Lo miento... Los juegos de Resident... Realmente... Si tienen... Eh... Esa... Esa obsesión... De... 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 Mostar el combat... Sinceramente... Ok... Disculpen... Ruido de fondo... Como siempre... Yo solamente... Si no se escucha bien... El audio... A veces cuando... Estamos hablando... Es porque trata de... Quitarle el ruido... Pero... O sea... Tampoco puede ser el milagro... O... Al menos uno que utiliza... Es que otro sitio... No me ayuda demasiado... No sé usar Audition... Adobe Audition... Primero porque no lo tengo... Segundo porque... Me hace... Wow... Demasiado... Profesional... Para lo... Es... El programa es demasiado profesional como para algo trivial, que solamente quita el ruido y es lo que quiero. No pretendo realmente hacer mayor cosa. Sí, me ha querido ir por los laureles. Ahí está, sí, la escopeta esta. Lanzar a nada, si no está mal. La escopeta es alta, ok, me confundí con la otra cosa. Que nos viene muy bien para lo que nos espera. Ahí está Neptuno, ahí está. Está frito, gente. Por cierto, aquí parece otra muerte que es bastante perjudicial. Nosotros aquí queremos contar el suministro eléctrico, pero el problema es que Neptuno, de alguna manera, no nos mató cuando pasamos la par de él. Pero sí cuando nos queremos acercar ahí. Entonces aquí tú fácilmente puedes jalar la palanca de la izquierda y el que va a morir de tu costado no vas a ser Neptuno, sino que vas a ser tú. Y es algo que puede pasar, gente. Me pasó una vez, si no estoy mal. Creo que cuando lo hice con Jill, creo que me pasó porque me se me olvidó por completo esa tontería. Y digo, mira, va a ser todo de nuevo. Pero eso es que esa partida que hice en directo, en la plataforma morada, no la quise como... No la quiero, o sea, no la voy a tomar como... Bueno, tocame la niña ni se puede, se va a pasar hace un año. No la quise guardar ni nada, precisamente porque lo hice tan mal, lo estoy haciendo incluso peor que ahora. Yo siento que debí haber jugado la bruta de Trigg y grabarla ya después de haber jugado la de Jill, para estar más fresco. Pero por lo menos ya no hay razón, pero quiero hacer así la intemperie. Pues siempre, pero que como quiero hacer la trilogía y pues no sé cómo están las cosas, va a estar las cosas para el frente del futuro. Pues espero apresurarme. Y bueno, aquí tenemos que volver por donde hemos venido a lo muy triste de hacer, bla, bla, bla. Así que trataré de hacerlo rápido, gente. Listo, ya estamos aquí. Ahora para poder abrir lo que vendría a Sindel. Ajá, la llave esta, ok. Aquí ahora... Bueno, tú no lo sé si contó como un jefe, porque realmente nunca combates con él, pero por alguna razón lo consideran como un jefe. Realmente sí es bastante imponente porque eso fue uno de los experimentos que hizo también la Corporación Umbrella. Hizo bastante gente, hizo... O sea, toda esta mansión, todo este sitio, precisamente lo tenían para eso, para hacer todos sus experimentos raros. Sin obviamente dañar su imagen que tenían en la... En Raccoon City, que ellos eran como... Oh, es farmacéutico, salvador, que piensa en la gente. Oh, sí, ellos son grandiosos, son la entidad que nos protege de todos los males. Pero no, al final era pura, pura mentira. Por cierto, que ellos quisieron borrar... Por eso quisieron borrar ellos toda su evidencia. Porque tú, obviamente, se les salió del control de las manos, todo. Lo que viene siendo con el experimento del virus G. O el virus T, no me acuerdo cuál de los dos, pero esto que era el T. O no, esto que el T se inventaron después, o no me acuerdo. A lo que voy, de que era como el Corona Wachis, le voy a decir así, el Corona... El Corona Resident, lo voy a decir mejor, precisamente porque... Así como la persona que propagó todo, ¿no? Así pasó con Umbrella, que ellos, pero se les salió de las manos. No sé si era como venganza... No, yo creo que más que todo era como una combinación de venganza contra los Stats. Precisamente porque ellos arruinaron sus planes en Resident Evil 0. O en este Resident, no estoy seguro. Pero yo creo que tiene que ver, obviamente, con lo que está pasando en este juego. O lo que pasó en Resident Evil 0. Ya ha habido bastante riña entre ellos. Por eso ellos, pues, decidieron optar por eso. Porque mudaron su base para otro lado, para otro sitio. Para otro continente, si no estoy mal. Creo que eso lo abarcan otro juego. Que, por cierto, hay un juego que... Que no sé si es Kano. Pero, pues, hasta aquí vamos a resolver este puzzle. Y ahí está el virus Tyran, virus T. Pues, sí, es el virus T que está aquí. Ahí habla y explica un poco de eso. Y aquí están los químicos. Que es, pues, si quiere vencer a la planta de una forma más fácil. Yo realmente no lo voy a hacer. Porque pierde bastante la razia. Y pierde, pues, te lo saltas olímpicamente. Y a veces, pues, tiene que perder un poco el tiempo. Por si acaso, en esa cuestión. No sé por qué. También el libro no tenía que hacerlo. Y ahí está un orden. Entonces, lo que hago es que es bastante fácil. Como les digo, ahí hubo bastante riña de ese aspecto. Y me naz... O sea, hubo bastante de todo. Ya ni me acuerdo de lo que estaba hablando. Porque a mí está aquí. Ay, no. Que se me fue la idea. Dios mío. Lo siento, gente. Se me fue totalmente la idea. No sé por qué. Pero... Ay, Dios. Ok. Ahí está. Ah, el juego. El juego. El juego. El juego que le digo que... Que no sé si es Kano. Pero realmente... Como que él intenta rellenar huecos argumentales. Dios mío. La historia de ese nunca fue tan perfecta. Pero ese juego... Ya que está, gente. De la termina planta 42. Ahí está. Así que hay que tener cuidado. Porque esa cosa te puede matar. Con todo el escupitajo de veneno que te tira. Así que... He de encontrar el punto... O en la posición correcta. Y atacarle obviamente cuando está abierta ahí. O sea... Y yo me voy a ver. Ya me hizo daño. Con solo... Oh, Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que estar ahí... Con un látigo. Con un látigo. Dios mío. Oh, fuck. Todavía estoy haciendo tan mal. Ok. Entonces lo que... Uy, estoy en peligro. Dios mío. Ahí solo agarré una de vida. Ok. Aquí ya valí madre, gente. Así que... Si no... Si sobrevivo... Si no, si no sobrevivo... No lloren por mí, gente. Fui feliz. Fui feliz de... Morir en la mejor forma. De la manera más macha posible. Listo. Y bueno. Es... Si no estoy mal. De Umbrella Trónicos. Ahí está. Ya toqué de mí. Se me da bastante daño. Porque ya toqué. Sale hace una fase. Cuando ya... Ajá. Sí, sí, sí. Se pone mal recibe. Se llama Umbrella Trónicos. Es un juego tipo... The House of Dead. O algo así. De un juego de Sega. Este es tipo arcade. En el cual... Pues maneja... Bueno... Varios personajes. Manejas a Rebecca. Y hace los elementos de... De Red Symbol Zero. Y manejas a Jill y a Triss. Dependiendo de lo que tú ahí escojas. ¿No? Y todo es narrado... Y todo es narrado... Por la cuestión esta de... De... De Triss. Yo decir. De Wesker. De Albert Wesker. Que él es el que narra todo. Y también hace como que... Explica realmente cómo él es que... Paz... O sea... Cómo que ya llegó hasta este sitio. O no. Cómo es que... Todo lo... Se explica todo lo que su incorporación Umbrella. Y los planes que tenía ocultamente. Entonces... En Red Symbol Zero. Y todo lo de... Y todo este juego. Que ya lo vamos a ir viendo. Si el toque si no estoy mal. Creo que viene después de esto. Lo que... La primera conversación de Wesker. Que la vemos de nuevo. Y que... Bueno. No es sorpresa de nada. Este juego ya es viejo. No tengo miedo a decirlo. Pero él... Él... Mandó a todos los de... Del equipo Star. Para que muriera acá. Junto con la explosión de la mansión. Que obviamente no puede... Es como Metro. Y como no puede haber un... Un... Final en que no... En que no termine explotando todo. Dios mío. Ok. Me hacía el jefe milagrosamente. Y... No sé cómo lo... No sé cómo me salió también. Pensaba que iba a morir. Por si acaso. Oh Dios. Pero al menos no lo hice. No sé cómo me salió. Cuidado por él. Puse una tacitana farmacéutica. Creo que puedo llegar con algo de uso. Seré ahí. Estoy feliz de que estés bien Esta sala está equipada con todos los tipos de suplices médicos ¿Quieres que me tratara tus malditos? Ajá, como les decía, aquí es donde está la medicina o la combinación para poder vencer a la planta fácilmente Gracias Be strong, Rebecca Ay, no, lo siento, gente, no debería reírme algo así Pero es que la cara, y también lo que le dice Triss Ah, no te preocupes, todo va a estar bien, vas a superarlo Y la cara, Rebecca, oh, gracias Qué gran consuelo, amigo, la cara como que ¿En serio, bro? Le dan ánimo que me da Parece yo, gente, cuando yo le doy ánimos a la gente No es por ser mala onda, pero es que creo que nadie las parara correctas Wesker? Chris, estás vivo ¿No? Mi nombre es exactamente ¿Por qué? ¿Dónde está Jill? Pensaba que estuviste con ella Sí, sé Lo sé Lo hemos separado Lo sé De todas formas, mejor descubrimos un camino de aquí antes de convertirnos en comida de zombi. ¿Tienes algunas sugerencias, Wesker? Deberíamos tener una buena atención sobre la situación. Hay áreas todavía para explorar en esa otra mansión. Chris, quiero que te vayas una vez más. Continuaré mi investigación aquí. ¡Cierto! Ahí está como que medio raro el asunto. ¿Por qué ella se separó de Jill? ¿Y dónde están los demás? Pues entonces no sé cómo no me caí de ahí. ¿Y qué imbécil que soy? Y toqué ya a hora de salir de acá. Realmente, como les digo, el único propósito era solamente conseguir la escopeta. Y venir acá y activar esa scutzing. Y listo. O sea, también para poder avanzar en la historia. Es una parte bastante pasable. Este es Brad. Si no puedes responderme, de alguna manera déjame un signo. Chris de Brad. ¿Puedes escucharme? ¡Brad! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!